... ...de este documento, convenio de colaboración de nuestra asociación con Compromiso Digital. Comentaba yo hace un momento que hasta hace bien poco no conocía yo de la existencia de este programa y la verdad es que me resultó grato conocerlo porque ha resultado muy beneficioso para los socios de nuestra asociación. Una de las consecuencias motoras, síntomas motores de la enfermedad de Parkinson es la dificultad en la escritura y en el lenguaje. Actos cotidianos que para nosotros ya son dificultosos de gestiones con la Administración o con las entidades públicas o con entidades privadas para relacionarnos con ellos, a veces nos resultan muy complicadas. Quiero que piensen en cuánto de complicado podría resultar que un enfermo, una persona afectada de Parkinson para solicitar una entrevista, solicitar un contrato de telefonía, cualquier cosa que signifique una conversación más o menos larga. La verdad es que el hecho de que tengamos acceso a un ordenador y que tengamos acceso a la virtualidad, a la nueva tecnología, a nosotros nos va a beneficiar muchísimo. De hecho, sabemos, nos consta, porque lo hacemos a diario, que muchos nos relacionamos con personas afectadas de Parkinson a través de lo que es un programa informático o un programa de chat o de virtualidad. Entonces, es verdad que esto nos va a suponer, gracias a esto nos va a suponer un empujón bien grande en el conocimiento de esas nuevas tecnologías para que cada una de las personas afectadas de Parkinson que acuden a la asociación y las que hasta ahora no lo han hecho, esperemos que lo hagan, les va a suponer un gran beneficio en su calidad de vida porque no les frustrará el hecho de poder estar más o menos incomunicado con el resto de las administraciones. Así que, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la posibilidad que nos han dado de poder firmar este convenio de colaboración. Y, desde luego, me alegra infinito que nos cuentes con esa sencillez lo que va a suponer para vuestra asociación, para la Asociación Provincial del Parkinson de Jaén, la firma de este convenio, porque, en general, me confirma que se cumple el objetivo que, desde la Junta de Andalucía, nos planteamos en el año 2008, puesto que la brecha digital era algo que iba a afectar mucho a las personas mayores, a las personas con menos recursos, a las personas con discapacidad y, sobre todo, a aquellos que tienen dificultades para acceder a los medios técnicos. Desde el año 2008 empezamos a trabajar para que la igualdad de oportunidades en el mundo digital sea una realidad y sea un hecho. Esto va a suponer para la Asociación del Parkinson de Jaén que van a va a optar a todos los programas de formación que nosotros llamamos acompañamientos digitales. Cosas tan sencillas, pero tan elementales, como aprender a manejar un teléfono, un smartphone, aprender a manejar una cámara digital, saber hacer una compra online, sabiendo hacerla de forma segura, educar a nuestros hijos y a nuestros nietos, tener nosotros el conocimiento necesario para saber que lo están haciendo un uso responsable de las nuevas tecnologías, es acercar un mundo de oportunidades a todas las personas. De hecho, para las personas mayores, imagínense la comodidad que puede ser hacer cualquier trámite administrativo desde su domicilio. Pero, claro, nosotros hemos hecho todas esas plataformas desde la Administración para que uno pueda solicitar, pongo, por ejemplo, una cita al médico o un certificado de empatronamiento. Pero si la persona mayor no sabe o no tiene ordenador, pues, ¿de qué sirve que nosotros hayamos montado toda esa estructura y todas esas inversiones? Esa inversión habría estado coja de no haberla acompañado con iniciativas como esta en el caso de Andalucía Compromiso Digital. Es, además, una red de colaboración entre empresas, entidades y asociaciones como la vuestra. Sois 25, la asociación en la provincia de Jaén, que colaboráis con Andalucía Compromiso Digital. También hay seis ayuntamientos, entre los que se encuentra el ayuntamiento de Linares. Y esa red de colaboración, esa suma de recursos, vosotros ponéis las instalaciones, nosotros financiamos una parte, hay algunos mecenas que también financian equipos, hace que hayamos podido acercar, en lo que va de año, a más de 3.000 jiennenses esos acompañamientos digitales a los que yo hacía referencia, para hacer ese uso responsable de las redes sociales, de la banca online, una búsqueda también de empleo activa desde las redes sociales para personas desempleadas. Es decir, trabajamos en muchísimos ámbitos, en función de cada asociación, pues, también, claro, tienen unas demandas o tienen otras. En vuestro caso, estoy segura que vais a hacer el uso, pues, que a vuestros asociados les vaya a resultar más útil, ¿no? Así que os doy la enhorabuena por entrar a esta extensa red de Andalucía Compromiso Digital, de la que vais a participar y que somos cada vez más grandes y también más útiles.